Eh, ¿cómo se desbloquea una ranura de estas? Yo ya estoy fuera. Vamos, voy pa' ahí. Hostia, a ver el inventario. Bueno, no estoy fuera. Hola, me armo. Ah, mira, está aquí. Llévate 50 tropas, Pérez. Cuando des dos pasos ya tienes que volver por comida. Pues no, porque tienen la habilidad de que no consumen tanto alimento. ¿Pero que en todas las tropas? Todos los trabajadores feudales, esos. Que para algo los he subido de nivel. Para eso los usamos, si no... Sí, claro. Vale, a ver. Hostia, pero lo tengo que rebastecer que lo tengo a mitad de esto. Vale. Eh, rebastecer alimentos. Maquilar, ¿dónde está? Saliendo ahora. Ok. Perfecto. Hostia, me pone que tengo 6 minutos, eh. ¿A vosotros cuánto? 7.40. ¿6 minutos de qué? Espera. De comida. Voy a moverte. Cambiar unidades. 6.47. Me voy a quitar cosas. Depende de las unidades que saquéis que lo suben más o menos. Si sales sin nada, yo tenía 40 minutos. Si. Es cuando me fui a aflorar por ahí con la Asha. Nos fuimos full adventure time. Me llevó ahí en medio del bosque. No sé qué quería hacer. Aflorar, afloro. Violar, como nos hicieron. Bueno. Voy a darte yo lo que lo otro. Madre mía que están todos los recursos agotados. Hostia, miradme. Hostia, los leñadores, eh, a coste de alimento 8, wotafuck. Vale, ya está. Eh. ¿Dónde vas, Asha? ¿Dónde están los caballos? Asa ¿Eh? ¿Dónde vas? He acogido una cajita ¿Está marcado en el mapa? Hostia, que no estamos en la misma, ¿no? ¿Qué línea? ¿Cómo que nos estabas ahí, David? ¿En línea 2 estáis? ¿Todos? Sí, te estoy viendo Va, va, va Va, pues ya voy a coger una cajita que también tengo por ahí Joder, aquí yo no veo nada ¿Y el mapa? ¿Por qué no? Yo tengo atrás Oye, ¿por qué yo no veo nada y tú sí? Mira, aquí veo una Esa es para cada uno Ya lo sé, pero, pues, no veo nada y tú ves ya tres ¿Por qué no has jugado si te marginan? Me da una página de mosquete ¿Pas que eres loco? Si pudiera Sí, sí ¿Tampoco se puede hacer trade? No De momento no Pero quiere ponerlo, ¿eh? 250 de madera Eh... Quiero poner también una casa de... Hostia, un banco de gasa, me parece que le he ido Eh... Monomotilla, esa, veniros Hacia el este Que tengo otra cajita Que voy a salir de... Voy a salir de la zona segura, esta No vayas tan rápido porque las mías van lentas Vale El caballo este va más rápido para mí, creo ¿Vienes, Asa? Sí, sí, ya ¿Cuánto tiempo tienes tú, Monomotilla, de alimento? 6.44 Uff, vale, vale Tengo que ir para aquí ¿Dónde estáis? Vamos para los caballos, de la derecha de Aldiang ¿De canal? Eh... Canal 2 2 Estamos pasando el... La mina de cobre Verde Hay un noticio que se llama meao ¿A cuál vamos? ¿Al de la derecha o al de la izquierda? Al que está ahí... Es caído, yo veo dos A cualquiera de los dos Al que tenemos más cerca Este de aquí delante Venga, que quiero tener ya mis jinetes ¿De este que te da caballos? Sí Me faltan 6 Me debían de dar, vamos Pero te dan caballos para las unidades No para ti Ya, ya, ya ¿Y cuánto tengo que pagar? Me... Me cobran 2500 de intereses, tío Putos impuestos, tío Sí ¿Cinco me han dado? ¿Solo? A mi 4 Voy a recloretar más ¡No puedo! ¡Le he agotado todo! Sí, tío, tío Vamos al otro Aclaro que solo puedo una vez Vamos para el otro Mira la asa, mira la asa Ahí voy A pillarme ¿Has dicho lo que corre? ¿Esto es de ver caballos o las unidades que tengo? Siempre nos han mandado casi caballos Han estafado todo 10 ahora Ah no, por 5 y 5 es 10, vale Es lógico Manda 5 No, me han mandado 9 ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Me han mandado 5 de jinetes y 4 de corcel Voy a ir al otro Al de abajo Es porque tiene entrenado los Estamos Zona conflictiva, ¿eh? Entramos Yo no tengo nada entrenado, ¿eh? Es más, la primera vez que cojo caballos Hay que aquí hay un buen momento Los de HUM a mí me ayudaron una vez Sí, no creo que se acuerde de ti ya Ya lo sé Por la primera vez Esa vez que vinieron dos a por mí Es que los veía venir ahí en plan de Y de repente se aliaron 4 de HUM conmigo Y yo en plan de Vale, hasta luego Y ya ha ganado Pues sí Por allí viene uno, ¿eh? Por allí viene uno Ya está, ya lo has hecho Cuidado, ¿eh? Viene derechito Ya la vengo ¿Es esta? Ah, no, esta no es No, esta no es Es la delante Hay dos ahí alante Tiene de 26.000 los IPA ¿Te quitan todo cuando te pierdes? No, no, parte Parte de las cosas Asa, te veo muy lejos, ¿eh? Normal, llevo un carro lleno ya Madre mía, ahora como nos atraquen Vamos Se ponen las pilas Estás reventada aquí, se va Bien, cojones ¿Cuánto dinero tengo yo? No sé, pero me estoy yo quedando sin plata O sin plata Cuatro Vamos al otro, ¿no? También, a ver ¿Cuánto tengo? 29.000 ¿Cuántos caballos hacen falta? 18 Yo creo que ya no puedo más, ¿eh? Tengo Tengo 2.800 ¿Por dónde estamos del mapa? Vale, vamos a tener que pasar por común Buah, esto tiene que pedir unas comisiones de la hostia 29.000 Vamos a ver si puedo Va, yo no puedo No lo tengo 15 me han dado aquí Uf, tenía que haber venido aquí de una Va Yo me iría allá, ¿eh? Yo no tengo para nada más Sí, sí, vámonos, vámonos Vámonos Vale, dirección a la ciudad ya ¿Puedes asar? Sí Yo me he perdido ¿Dónde...? A la izquierda, a la izquierda está La ciudad Esa... Esa... Vale Aquí No me sale Aldean ¿Has puesto el autorruta? Sí, yo sí No Ah, vale 30 caballitos, venga Para estos jinetes y para los que tengan que venir Yo he conseguido 17 24 Mira, el minimapa tenía que estar, ¿no? Aquí, un poquito Mira, ve, hay un carro Maquina, ¿tú dónde estás? Vale, por el campo Es un domingo a la tarde Con los coches de choque ¿Has terminado la expedición, Ocupa? No, porque está en la habitación de directo ¿El qué? La expedición sí la has terminado Sí, hace un rato Un segundo, que tengo aquí una cosa ¿Qué te ha ido? Un carro abandonado Va a robarlo ¿Qué es el de cabra, o no? Mira, y uno dejó un... Bueno, un avión Sí, pero yo con eso no me metía, ¿eh? Revíntale, revíntale el pecho ¿Qué pasa con eso? Uff, tengo ahí otro Mira, se va sin tropas Full a explorar, ¿eh? Full a explorador, diría que sí Le voy a seguir el ejemplo, tío Ve, full a explorador ¿Qué le vas, mambo, tía? Que tengo aquí otro carro Me quedan dos minutos, ¿eh? Tengo que llegar a la ciudad No sé, a mí me queda uno ¿Qué hago yo con el LOL abierto? No sabrás Madre mía Veo uno y a toda hostia corriendo Delante ¿Hacia nosotros? No, no Me queda sin... Bueno, 30 segundos, ¿eh? Han quitado lo de... ¿Vosotros veis la frontera? De azul Sí Tú la has pasado ya Pues no la veo No sé por qué Vale, al tabulado ¿Al tabulado? Ah, que se quita Ok, ok Me he quedado a 8 segundos, ¿eh? Que no pasa nada No pasa nada Aquí hay un carro Ya, ya lo sé Voy a por el carro Mira, yo tengo otro aquí ¿Te das? No, 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 no. No, 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 no. Y semanalmente, ¿cuántas hay? ¿2 máximo? No, las de expedición 2 son 4 por cada... ¿Semana? 4 en cada nivel. O sea, son 16. Ya es el nivel 60. Perdón. 11. Ya llevo automáticas. Vale, a ver, entonces, para crear los jinetes, ya tengo los caballos y hacía falta otra cosa. No me acuerdo, creo que es comprándolo, el arma, creo. ¿Vais a entrar dentro de la ciudad o...? Sí, estoy dentro. Voy a coger la cajita. Ahí está. Ahí está. Hostia, que ahora no tengo pasta para crearme. Fuck life. ¿Qué ha pasado? Yo creo que voy a ir a escenar ya. ¿Por qué me han dado 5 caballos antes? No entiendo, porque tenía los granjeros con 20. Las 9 y media. ¿Qué es lo que...? No tenemos hoy. ¿Eh, Lucas? ¿Eh? Que el aumento de los recursos recolectados es un 20%. Supuestamente me tenían que haber dado más caballos de lo normal, ¿no? Sí, yo sé. A no ser que tuvieras la mala suerte del mundo, que te iban a dar 3. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por ese host, por ese raid, con de esas 10 personas. ¿El qué decías? Que digo, que a no ser que hayas tenido la mala suerte, de que justo te van a dar 3. Y te han dado 2 luego con el 20% o algo así. Pero vaya, que 5 me parecen una miseria. Por eso. Si me daban 5 o 6 sin los de estos mejorados. Era en la más pequeña de estas, ¿eh? No era... ¿Cuánto me ha costado? Ya, ya, ya. Una, sí. 7500 cuesta, ¿no? No, era menos. Y en la de 7500 me han dado 10, creo. Buen idea, tío. Con 14.000. Me voy a comer andajar o no. Venga, aproveche. Gracias, ahí yo. Ahí yo. Entonces tengo que hacer lo del suministro este, ¿no? Cal cosita. ¿Y eso dónde está? Eso creo que tengo. Sí, la cosita está cerca. Eh, creo que ya puedo. Oh, sí, chaval. Hostia, no. Me dice que puedo pagar con plata. ¿El qué? ¿El qué? No sé si gastar la plata en esto, ¿eh? ¿Puedo... ¿No gastar plata en qué? En crearme los jinetes. 10.000 de plata. Vale, plata... Yo creo que... Más que 10.000 de plata. Sí. En verdad tengo 20.000, así creo, ¿eh? De plata. Yo te digo, yo tengo 40.000 y no sé en qué coño usarla. Es que es eso. Hombre, comprándote equipo. ¿Te has comprado equipo? ¿Para qué? Si se rompe. Lo estoy vendiendo, el equipo que me dan. Hostia, es verdad que se rompe, tío. Es una putada eso. Yo lo vendo y si no le ponen mayor utilidad a la plata... Claro. Pues... Pues... Pero ahora mismo no la voy a usar. Vale, voy a probar los jinetes. ¿Te vienes? Eh... Espérate que me voy a salir yo de la parte... A ver, esto... Pero eso es... ¿Cuál estás pillado? ¿Los costillados, eso? Sí, sí, sí. ¿Entonces la carcosita está por aquí cerca? Sí. ¿Sabes el mapa? Es la mina... La mina verde que está vacía. O sea, que nada. ¿Eso para qué? Son las... Para hacer una misión de feudo. Es una misión secundaria. Buah, pero las tienes vacías. Se rellenan en una hora cincuenta, una hora y media. ¿Mainetita o no? Hombre, ¿en que te acabas haciendo y tal? ¿Y la de una hora y cuarenta y nueve? Sí, a ver, se rellenan en una hora cuarenta minutos. O una hora y media. Luego puedes ir a por ellas. Vale, va, pues vamos a darle, Lucas. ¿Quieres probar lo de los caballos? Vamos, vamos. Vamos. Vamos a probar esta caballería. ¿Pero cuáles estás pillado? ¿Los jinetes con lanza o...? Los con lanza. Ah, los scuiztourous. Sí, esos. Son franceses, tío. Scuiztourous. Ok. Uf, a ver qué tal, a ver qué tal. Tienen que reventar. Tengo 16 órdenes de decomiso, eh. 16 órdenes. De abrir anijos. Hay tanto que subir, macho, de unidades. Yeah. Los siervos me los tengo que subir. Al final tu personaje lo de menos. Es la última mierda. Es verdad. Bueno, tampoco. Pero sí. ¿Verdad? Es verdad. O sea, llega un punto. Ahora mismo, tú en tu personaje no te estás centrando en absolutamente nada. Es verdad. Es verdad. ¿Tú vas con los caballos de una? Sí, sí, voy con los caballos de una. Vale, ¿este mapa cuál era? Vale, ya sé cuál es. Este va bien, este va muy amplio. ¿No se vende en el mercado la calcocita? ¿Qué? ¿Qué? Sí, se vende. ¿Qué? No lo encuentro. Tienes que escribir lo exacto, con mayúsculas y todo, eh. Y mira que estás en materiales, ¿no? En equipamiento. Sí, sí, estoy en materiales. Bueno, la diferencia de nivel no es mucha, eh, David. 127, 98, 105. Niveles 24, 22, 26. Madre mía, tío. Muy balanceado, eh. ¿Tienen arqueros? ¿Tienen tres tropas de arqueros? Ah, no, eso no es de ellos. Eso no es... Vale, vale. Me confundí, güey. Vale. Me confundí, nada más. Para ver directo, ¿no? Pero ya puedes hacer la carga o la tienes que aprender. Eh, la tengo, la tengo ya. Lo que no sé yo cómo se hace. A ver, en el 1 haces una carga. Sí. Es verdad. Pues tú haces 1 y le señalas hacia donde quieres que cargue. Esto va muy bien. Cuando se agrupa para aquí. Pero no haces una carga frontal. Haces una carga lateral. No corren tanto, eh. Qué cabrón. ¿Qué? ¿El arcabucero usted me ha reventado, chaval? ¿Se han reventado? Sí. Mis caballos quedan 13, 11. Están bajando muy deprisa. Sí, sí. Están en mitad de la bandera ahí pegándose. Madre mía. Pues hasta luego. Ya las he probado. Bueno, pues ya está la caballería aprobada, chicos. No os la hagáis. Es una basura. Qué mal utilizado. Es que los caballos, es eso. Tienes que dejarlos muy lejos y luego hacer la carga. La que nos quitan las 3 banderas a la vez, eh. Benditos niveles 20. Me da a mí que va a ser una partida muy didáctica, eh. Muy interesante. Va a ser una partida... Vamos. Que vamos a aprender muchas cosas. Muy chida, eh. Muy guzzi. Ah, que nos está cogiendo el... No, perdí de las 3 banderas. No, si digo el hospital. ¿El hospital? Sí, sí. Es que ya está en nuestra base. GG, eh. Pero totalmente, eh. Voy a hacer una carga con mis esclavos. ¿Dejamos que acabemos directamente? Pues... Yo os decía que sí, eh. No nos complicamos, tío. Voy a sacarlos al camocero para que suban de nivel. Y ya está. Esa queda experiencia. ¿Cómo le doy la mierda esta al pavo este? ¿La mierda esta al pavo este? Que lo... Eh, o sea, eh. Tengo la calcocina. Te vas a misiones de feudo y le vas a completar misión. Es que no me deja. ¿Tienes 1.300? Sí. Lo tienes encima, lo tienes en el carro. Lo tengo en el carro. Es que pago en el carro. Y como lo pongo encima. Quiero ver cuánto dura esta partida, eh, David. Y como me lo pongo encima... 3 minutos. Eh... MVP, eh. No sé, tío. Te vas a barracones. Sabes donde el tío se trae barracones. Y le das a... No, en vez del carro lo tienes que mover al almacén. Los caballeros han sido... Me consuelo con que he sido el MVP. De una partida de 3 minutos. 52 soldados vencidos. No nos quejaremos. Muy buena la partida, eh. Pues... No sé, tío. ¿Qué hacemos? ¿Otra o qué tal? ¿Qué tal parecido? ¿Qué tal parecen los caballos, eh? ¿Te han gustado? Nos has puesto y hemos perdido en 3 minutos. Si quieres ir a cenar y le damos luego. Eh... Yo creo que voy a probar los otros un poquillo más, eh. ¿Otros 3 minutos? ¿Otros 3 minutos? ¿Otros 3 minutos? Qué hora, eh. Nos dices menos cuarto. Claro, para cenar a las 10. Qué clave. No, es que los caballos los tienes que dejar lejos. Y cuando veas que se acumulan, en plan... Alguna tropilla, hacen la carga, ¿sabes? No los metas directamente. Pone... ¿Esta unidad puede cargar durante largas distancias? O sea que... El recorrido es muy largo, ¿no? Sí, sí, sí. Si es una tira parante que... Lo siguiente es que tú te pongas a distancia. Y cuando se acumulen así unas cuantas plantillas, rollo alqueros o cosas así, le des la carga. Yo esto no sé cómo va, en serio, eh. ¿Qué te pasa, Laura? Pues que estoy intentando hacer la misión con la carcosita. Aquí, baja, baja el volumen. Baja el volumen. Y no hay manera de darle la carcosita al pavo este. A ver, te voy a bajar el volumen. No me empieces a poner así, porque entonces te voy a mutear yo. Uuuu. ¿Es tú la que has estresado por una misión de mierda? No. No estoy gritando. Simplemente lo estoy explicando. Una voz más elevada de lo normal. Dejémoslo ahí. No estoy gritando. Te lo digo. Estás en el edil, ¿no? Ahora mismo he dejado la mierda esta en el depósito. Vale. Habla con el edil. Vale. Ya lo entiendo. Ahora sí. No. Que compra Calcopirita. ¿Qué? Que me de Calcosina ha comprado Calcopirita. Puta misión bugueada. Es verdad, ¿eh? Joder. Joder. ¿Por qué ponen los nombres tan igual? Es que tiene hasta el mismo... Eh... Si miras la imagen es igual. Lo han hecho en lío, ¿eh? ¿Quién la ha quitado? Pero ¿por qué tenemos estos niveles de mierda? Ahora ya puedo flamear los niveles 30. ¿No soy 50? Ya voy, ya, ya. Ya voy, ya. Ya voy, ya, ya. Es que es clave. La casa. Nos representa a todos. Hostia, no puedo coger tantas unidades, ¿eh? Con los caballos. Es que es un ciento... Yo no encuentro aquí la Calcosita esta, ¿eh? Calcosina. Calcosina. No la encuentro. Pues... 125, ¿eh? Las caballerías. A lo mejor no hay en venta. No hay en venta. Granito. 125 en la caballería. Sí. 145 en los mosquetes. Es una ruina, ¿eh? Sí, sí. ¿145 en los mosquetes? Yo sí, los arcabuceros, ¿eh? No sé, eran tantos, tío, los arcabuceros. ¿Qué más? El viento. La puerta. Peridoso. Ay, aquí, aquí, aquí está. Venga, va. Vamos a intentar. Me voy a... A ver. Me voy a... Tú me a ver. Tú me a ver. Yo para la caballería voy a... Es que si voy a ver, los caballeros me van a volar. Voy a intentar, a ver, liala un poco. Hostia. Voy a hacer yo, ¿eh? Vale, vale. Joder, nos quitan, ¿eh? Y ya. No puedes elegir una cantidad que quieras comprar. ¿Prepara una carga aquí, Nena? No creo que no. O sea, que tampoco cuesta mucho. Que no, 4.000 de oro. Me cuesta comprar 8.000. Solo necesito 1.300. Creo que voy a coger otra. Es que eso está bien, porque me da dos cajas en vez de uno. Ah, tiene... Tiene cooldown. La carga. No hay un punto de vista de las pamias. Ah, mira, imagínate. Claro, tío. Yo estoy aquí contra un Pau y sus unidades. Que no te cures. Ya voy, ya, ya. No estés borrada. Ya voy, ya, ya. El clásico, ¿eh? Como te acabe matando con todas las tropas a tu favor, amigo. Uf. Vale, qué mal, tío. Otra vez desperdiciados. Me pilla magnetita, quizás. Bueno, voy aprendiendo, voy aprendiendo. Ya sé que hay cooldown de carga. Sigo dando vueltas con este tío en la bandera, ¿sabes? Voy para B. Voy para B. Voy para B, voy para B, voy para B. Hostia, esos arqueros, ¿no? Como van. Vienen refuerzos, ¿eh? No puede pillarme el C el tío, ¿eh? No puede pillarme el C el tío, no puede player. Bueno, ese no ¡Oh! ¡Me he cargado dos! Bueno Venga, casi ya me he matado ¡Jajaja! ¡Me abren C, loco! Te lo juro, el tío pegándome no podía con los laceros siguiéndome ¡Oh! El enemigo ha capturado a la sea Voy a pasear otra vez Yo voy a pasear otra vez Me sentí muy malo Me sentí muy malo Muy malo tío, llevo media hora Osea, desde que empezó la partida dándole vueltas tío Y matándolo con el mosquete Voy con los leñadores a tope No Estoy en C otra vez Me viene un tío nuevo ¿Un tío nuevo? Sí Veamos tus habilidades Este juega mejor que el otro, ¿eh? Porque me está hinchando el puto pecho A ver, que ahora son dos Si vas para abajo, no te da tiempo Hombre Si me puedo mover... No, no me da tiempo ¿Cómo estaban de vida? Fuera Fuera Fuera, bueno A mitad de vida estaba uno, creo Pero el otro Venía a full Para no te compliques No, me estoy quitando de en medio los Acabuceros que tenia aquí de camino bueno, vamos, vamos estoy esperando a que se retiren mis alcabuceros para sacarlos otra vez vas a venir a C? si, si me voy de ahí hasta que no lo domines te espero, te espero me voy con los alcabuceros eh te espero entonces aquí ¿dónde estás tú? la destapaba quiere, quiere garra pero hay tropas entre ah si, hay tortuguitas hay tortuguitas un poquito de fuego un poquito de fuego, desti si no hay nadie aquí, tú no, es que me he cargado uno, pero está subiendo otro cuidado, está subiendo eh si no me importa, suba hola quita de vida esta, ¿sabes? voy contigo menos de la mitad ya está, ¿es tuya? o tuya, como quieras la mato yo en verdad si deja de correr como una perra ya está vale vale, ¿te quedas aquí tú? si, me puedo quedar con los alcabuceros va me voy para B uff pues nada, dos, tres me voy a intentar quitar el campamento de tropas voy a intentar quitar el campamento de tropas pero voy a hacer algo ¡oh, dios! están mirando aquí ¡oh, dios! están mirando aquí ... ¡ah! 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 les quito a las tropas eh ¡ah! ¡units acertarán 20 puntos Bueno, estamos a mi favor Este pavo no se mueve de aquí Me matan Voy a ir a ayudar a B, tío Voy a ir a ayudar a B Va a hacer, eh, tío Me van a quitar C, eh Vale, vale, vale No puedo moverme ahora Por favor, que no se retiren mis mosquetes Nada, se están retirando, nos van a matar a todos Hijo de gana Ah, pero pillamos A Ufff No, ah, no lo pillamos Si, 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 está yendo mesa peña, eh Ah, vale Pues estaba muy tocado el pavo Ahí está la asistencia Bueno, me están quitando B ahora Y no estamos quitando A tampoco Pero que está haciendo esta gente, por favor Ahora sí Vale, pero, tío Vamos, arqueros Y aquí, pues si me ayudáis Os como el glando entero Equipo 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 Esquisquisquisquisquisquisquis ¿Dónde estás? Vale Pues en la de nuestro campamento Me están pegando tres Y estos no sé qué están haciendo Hola, chaval, los cabuceros, tío Me están revistando Me están revistando los jefes Vale, 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 vale Eh, tenemos que hacer algo, eh ¿Nos juntamos tú y yo? Nos quitan ahora también Si nos juntamos, ganamos Si nos juntamos Si nos juntamos Aquí no hay nadie, en verdad Está un tío Con tortugas Vale, voy 5 minutos, 151 Vale Esa, esa, la bombita La bombita Eso le jode que flipas Eso yo lo sé Vale, ¿Dónde está el tonto? Está quedando el botaje del caballo Espérate, voy a... Está ganando tiempo, eh Hala, afuera del caballo Está infladísimo, eh Si Estoy viéndolo Me está armando entre los dos, entre los dos ¿Bueno? ¿Por qué tengo cabrones? Saltito, saltito ¡Vamooos! Me va buenísimo, hermano Milenandar está haciendo su trabajo Eh, vienen tropas de ellos, eh Si, pero se me tiran ahora, ¿no? Digo yo, vamos Eh... Si no, pues los reventamos Que no sé si son de alguien o... Creo que es del pavo que ha muerto, eh Si, si Es justo que nos ganan, eh Hostia, que nos ganan Tenemos P, tenemos P Tropas fuera, tropas fuera, tropas fuera Si, pero... Aguanan ¡Ojo! Si quitamos esto ganamos, eh Mmm... No estoy yo... A ver, a toda hostia ¡Cos ruedas! No, tío, no... ¡Nooo! ¡Saciendo 50 puntos, tío! ¡Hostia! Es que son muy malos, tío Los de nuestro equipo, de verdad Ya ves Aquí falta mal... 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 mal motilla Falta mal motilla para quitarse, tío Mira el daño que he hecho, eh Mira el daño que he hecho, eh Qué pena, tú 500.000 Va a no pasar nada Que la cenar, entonces, la tienes en punto, eh Lo hemos clavado Ya tengo mi jinete y ya puedo dormir tranquilo Les ha sacado un provecho...